Estamos pidiendo ayuda porque no tenemos cómo comer, no tenemos cómo mantener a los niños. Mi niño, don Alexio, porque yo casi lo pido. Andamos pidiéndole a la gente, que hay corazón, para que si ya dos pesitos lo regalan, lo que sea. Yo no pido por siempre eso, porque no que lo que me quieran regalar, yo sé que ya me sirve. Si un pesito me dan, pues bienvenido. No tengo que comer, tengo dos niños. No pueden pescindar. Y yo pido ayuda, que me ayuden. La leche del niño, pañales, galletas, ropitas y la comida. Porque las cosas que hay necesidad, estamos pasando una crisis muy dura, porque principalmente las personas que tenemos niños, ellas cuando estén pidiendo comida o algo, si uno no tiene, uno de grande se aguanta, pero ellos no. Piden, mamá, tengo hambre, tengo, y que uno no tenga que darle. Entonces, por eso uno sale aquí a las calles a pedir. Pues en veces le dicen, vayan, trabajen. Dicen que quién sabe qué, que el nuestro otro muestre cómo vamos a trabajar y no hay trabajo. Y para poner un puesto de algo se ocupa de dinero, suficiente dinero, porque ahora todo está raro. Aquí, más bien, a uno no lo molesta, hay gente que lo insulta, más bien. Y porque nosotros recibimos, pues, la gente que tiene voluntad nos da los pesitos. Pero hay gente que no, y hemos tenido chocos. Pero como nosotros no queremos problemas, los hemos apartado. El gobierno, como en dos veces, ha salido a dar las bolsas solidarias que dicen. Porque en mi barrio, donde yo vivo, quedan con la comida, le dan a quien ellos quieren. La gente que no tiene ni necesidad. Nosotros lo íbamos a decir, miren que en tal lado traen bolsas, pero eso, nada, yo no miro pasar las bolsitas y uno que tiene necesidad no le dan. Para salir a robar, mejor salir a pedir, pedir esfuerzo y dar la voluntad.